Conceptos básicos de la teoría del color aplicado a la arquitectura y el diseño. La mayoría de nosotros no somos expertos en la teoría del color y eso bueno, también está bien. Pero por otro lado también está claro, la elección del color nos define y cambia el aspecto de cualquier espacio. Y aunque puede parecer que poco podemos saber del color y que se trata pues más bien de tener mejor o peor gusto combinándolos, en Arquisejos pretendo darte contenido accesible y útil para todos los públicos, tanto si eres profesional como si no. Porque después de todo, ¿con qué frecuencia hablas de los colores terciarios? En este vídeo quiero explicarte algunos conceptos muy básicos de la teoría del color que todos los entusiastas de la arquitectura y el diseño deberíamos saber. ¿Te apuntas? El color se ha utilizado toda la vida en arquitectura y en diseño de interiores, incluso en lugares que no imaginamos. Puede favorecer, destacar, disimular y ocultar algo y generar sensaciones que van desde la excitación a la tranquilidad. También la podemos utilizar como símbolo y nos ayuda a indicar temperatura, tamaño, profundidad o peso. Vamos, que el color es un mago que transforma y altera hasta el punto de anular la belleza natural de los materiales. Elegir una paleta de colores puede ser la parte más importante para cambiar el aspecto de un espacio y por lo tanto, pues a la vez es la que más miedo da. Para usarlo correctamente hace falta entender unos conceptos muy básicos que vamos a ver a continuación. Primero, ¿cómo usar la rueda de color? Al igual que en la trigonometría, la rueda de color es una de esas cosas que aprendimos de pequeños y en lo que no hemos vuelto a pensar desde entonces. Sin embargo, para comprender realmente el color tienes que desempolvar parte de ese conocimiento, ya que la rueda de color proporciona una representación visual de qué colores combinan perfectamente. Por supuesto, no hace falta que memorices nada. Hay muchas maneras de acceder a ella digitalmente. Segundo punto importante, ¿cuáles son los colores básicos? Bien, colores primarios rojo, azul, amarillo. ¿Por qué son primarios? Porque no se consiguen mezclando con ningún otro color. Colores secundarios, naranja, morado y verde, que se consiguen mezclando los colores primarios de dos en dos. Colores terciarios, los seis tonos que se pueden hacer mezclando con los colores primarios y los secundarios. Si no estás seguro de por dónde empezar cuando se trata de poner un color en un espacio interior o exterior, elegir uno de estos doce suele ser un buen punto de partida, ya que una vez que te hayas decidido por uno de estos, te ayudará a reducir el resto de tus selecciones y a partir de ahí puedes ir adaptando y cambiando a tonos y colores más exactos que te gusten. Tercer punto, ¿cómo cambias un color básico? Una vez que has seleccionado ese color básico, es muy fácil crear muchas versiones diferentes dentro de la misma familia. Todo lo que necesitas hacer es combinar ese color con un neutro, para hacerlo más claro o más oscuro. En el lenguaje de diseño de interiores, esto se conoce como tinte, sombra y tono. Tinte, será el acto de iluminar un color agregándole blanco. Sombra, es el acto de oscurecer un color mediante la adición de negro. Tono, oscurecimiento ligeramente agregando gris. Es decir, que la rueda esa de color que nos vendieron en la escuela no tiene que ser la de colores vivos, sino que puedes partir de una más clara o más oscura. Cuarto paso, encender la temperatura del color. Es posible que hayas escuchado hablar también de los colores como fríos y cálidos. Rojos, naranjas, amarillos a menudo se describen como colores cálidos. Y por lo general son más vibrantes y parecen que dan más vida al espacio. Por otro lado, usar colores cálidos en espacios muy pequeños, pues pueden hacerte sentir un poco de claustrofobia. En contraste tenemos los azules y morados y la mayoría de los verdes, que son colores fríos y suelen dar una sensación más relajante. Quinto paso, a partir de aquí empezamos a jugar a combinar colores. Para ello vamos a utilizar diferentes esquemas. El primero es el esquema monocromo. Es decir, el esquema de color monocromático utiliza tono sobre tono del mismo color, con la adición de blanco o negro para aclarar u oscurecer el color. Segunda combinación, el esquema de color complementario. Es decir, cuando se trata de combinaciones de colores, usar el complemento siempre es lo más simple. Consiste en utilizar dos colores que se encuentran uno frente al otro en la rueda de colores. Normalmente uno trabajará como el tono dominante y el otro trabaja como acento. Este combo de color tiene un contraste extremadamente alto, lo que significa que hay que utilizarlo mejor en dosis pequeñas. Y cuando se requiere, pues llama la atención sobre un elemento de diseño en particular. Tercer esquema, el de color complementario dividido. Si te gusta la idea anterior, pero tienes un poco de miedo de que termine siendo demasiado atrevido para ti, usar el complementario dividido es la opción más segura. Para hacerte este esquema de color, primero es elegir el tono base y luego en lugar de irte directamente al opuesto, se trata de elegir los dos tonos a cada lado del color opuesto. Este esquema funciona mejor cuando usas el color base como el dominante. Cuarto esquema, el esquema de color análogo. El esquema de color análogo usa colores vecinos en el círculo cromático. Por lo tanto tendrán un color primario como común denominador. Este esquema funciona mucho mejor cuando se evita el efecto estático, es decir, que cuando la intensidad de esos colores no tienen la misma fuerza o cuando se usa más un color que otro. Otra clave para utilizar este esquema de color sería usar la proporción 60-30-10. 60 tono dominante, 30 para apoyar al dominante y el tercero que sería el más vibrante sería el acento. Quinto esquema, esquema de color triádico. El esquema de color triádico utiliza tres colores equidistantes en la rueda de color. Este esquema es muy popular entre artistas, ya que ofrece un gran contraste visual, manteniendo siempre la armonía y la riqueza de color. Sexta forma de combinar, utilizando el esquema de color tetrádico. Bueno, después del esquema triádico las cosas se van poniendo un poco más complicadas. Ahora se trata ya de equilibrar cuatro colores en el espacio. El esquema tetrádrico, también conocido a veces como el esquema rectangular, debido a la forma en que se queda la selección en la rueda de colores, se enfoca en usar dos pares distintos de colores complementarios. Y por último tendríamos el esquema de color cuadrado. El esquema de color cuadrado es muy similar al anterior, al rectangular. Los colores que elijas tendrán que estar espaciados uniformemente en la rueda. Y si todo esto te parece un lío, puedes usar aplicaciones como la que te voy a dejar justo debajo en un enlace, donde subes una imagen que te guste y directamente te indica la paleta utilizada. Y ya está, puede ser así de simple. Eso sí, piensa en el color como algo que puede suponer la diferencia, porque a menudo pensamos en el color como algo que no es tan poco tan importante. Y sin embargo, puede hacer que cambiemos nuestra forma de interactuar con el espacio. ¿Qué te ha parecido? ¿Difícil? Ya por hoy está bien, ¿no? Ya hemos revisado algunos de los conceptos básicos de la teoría del color. Si crees que me he dejado algo importante, por favor, déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, suscríbete a mi canal, dale manitas arriba a YouTube. Te invito también a que visites a arquisejos.com Y bueno, nos vemos en el siguiente arquisejo.